Música Amigos, bienvenidos a otro nuevo video Bueno, este es un vlog normal Acabo de hacer, es temprano Son las 7.33 de la mañana Acabo de hacerles una pregunta en Instagram Ya saben si no me siguen es un video oficial con WF Les acabo de hacer una pregunta Y la voy a poner aquí en cámara Para que miren, déjalo, lo pongo en la mesa Les acabo de preguntar Si quieren que haga un vlog en inglés Y hasta ahorita va a 39% que si Y 61% que no Pero apenas A poquitas personas lo han mirado A 87% que si y 140% que no Pero apenas lo acabo de subir hace como 5 minutos Así que Le voy a dar más tiempo todo el día de hoy Y aquí mismo en los comentarios Porque me miedo Y aquí mismo en los comentarios Me dejan saber y ya decido si hacer un vlog Por inglés Totalmente inglés Y ponerle la opción de que Para que le pongan subtítulos en español Y ya después de hoy Voy a decidir hacer el video en pura inglés Para el vlog de mañana Y pues si Y va a ser algo divertido Algo nuevo para el canal Porque no se Pero al rato voy a decidirme Ahorita mi hermano y yo Los vamos a ir a reunir con Ángel Y vamos a mirar que hacemos Creo que hemos hecho que vamos a ir a pescar O no tengo idea Pero el vlog va a estar chido Porque lo voy a hacer divertido Para ustedes Junto con mi hermano Ale es el Meco Esperma Tozoide Estoy aprendiendo a decir esa palabra correctamente Pero ahorita Los miramos que salga mi hermano Y nos vamos a ir con Ángel Amigos Despertó Despertó con el ardor de garganta Eres débil bro Lo bueno Es por eso que yo no tomo Bueno vámonos con Ángel Ahorita le voy a marcar Y estando fuera de su casa Bro Dime que tan cerquita Estás de que borres Tu canal de YouTube Así de cerquita bro No Eso ya es para que lo elimines bro Vamos saliendo de Walmart Y están esos carros aquí Dándose un besito Bueno Los dejo que hagan su cosita No los interrumpo Ahí los dejo Amigos Ya llegamos aquí Donde vamos a pescar Más tenemos que bajar aquí la colina ¿Qué te pasó? Están siendo testigos De que tengo como un tiburón No sé qué pasó Natureza Oh aquí hay un besito bro ¿Dónde? Oh no es un catfish Amigos ¿Se acuerdan de este lugar? Enséñale rapidito Aquí es donde no quieren Donuts y no quieren pan Aquí es donde no quieren donuts Nomás quieren pan ¿Se acuerdan cuando Ángel Tenía la troca todavía? Aquí está entonces Dos veces en la tierra Y nos corrieron Pues acá está El lugar donde vamos a pescar Fuimos al lugar Pero no había pescados Así que Cambiamos de edad Entonces aquí vinimos Y como pueden mirar Tengo el carro En pura tierra No le pasa nada amigos Es un carro Es un carro deportivo En la tierra Amigos Aquí es donde vinimos a pescar Pero no hemos Si me escucho Si me escuchan No pescamos nada ¿Tú cuántos pescaste Ángel? Dime cuántos pescaste Una bolsa Una bolsa y una planta Un árbol Un árbol No pescamos absolutamente nada Ahorita No sé qué vamos Qué vamos a hacer A ver si tienes que ir al Almon ¿No? No, no, no ¿Qué vas a comprar? Una limonada ¿Nomás una limonada? ¿Por qué? No tengo feria Cheto Dios da foto bro Bueno Bueno Los vamos Fracasados Hasta compramos otra varita O otra caña de pescar No pescamos nada ¿Cuántos pescaste tú bro? Dos Dos Saqué una Una poca Una ballena ¡Ciertos! ¡Hace buen audio! Mejor se quita Muchos de ustedes saben que tenemos el carro, el camaro azul y el rojo, es obvio, le llamamos el Icy Hat Pero si se dan cuenta que también tienen un Icy Hat Icy Hat También tienen turbo boy Oh sí, también tienen turbo, yo sé Pero son iguales Que curioso, ¿no? Pero bueno A ese le falta la... A ese le falta el teléfono ¿Tienes un montón de insidio? ¿Tienes un montón de insidio? No Ok, vinimos al mall, vamos a ver que compramos y si no vamos a caminar Pero ya nos tratamos de pescar, que no pescamos nada Así que vamos al mall a ver que hallamos bueno por aquí Y vea bro A ver, a ver tu araja Está sucia Ah no, en el centro no No, 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 no ¿Qué pasó bro? ¿Te están torturando? Yeah Ah Vamos a ver que tenemos por aquí no pero son míos a ver más que encontramos aquí chicos tienen que pagar antes de consumir o balones a cuánto el frasco todo cuando los da uno por uno son 10 por un dólar el metro el frasco aquí tenemos por aquí los esos los lucas por acá paletas obleas están buenas las obleas voy a llevar estas y creo que van a ser tres por un dólar o dos por un dólar mande agarré un agua de coco tu que agarras unos churros donde esta el agua de coco ahi en el refri luego voy a agarrar una limonada ya esta buena a mi me fascina esta es como mi vida favorita le podemos decir compre unas obleas unos chocolates y unos churros para mi hermano ok esta cosa creo que da vueltas a ver deja aca la cora y va a dar vueltas no? segun wow la agarré jajaja ok pues toma 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 otra otra vez no yo la quiero dejar ir oye uno espérate 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 no no vamos a cuento entonces una una tres jajaja 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 pereza toby bro jajaja jajaja jajajaja Jajaja ok ya jajaja jajaja vamos a agarrar estos carritos cual quieres tu bro, agarrate Rosita jajaja yo voy a agarrar el toro ¿Es un toro? ¿Le pago ahorita o cuando vengamos? No, no me gustó ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Podemos ir en todo el mall? Tú no tienes 8 minutos No, no es 8 Oh, nada más aquí nos damos una vuelta, rapidita Pero te encanta para dar una vuelta Para que a la derecha de siete pasivos ya te darán el tiempo Ok, vamos bro Quiero el toro No, se nos va al tren Se va al tren Se va al tren Se va al tren Se va al tren Voy a chocarme Tengo que poner la música de Tokyo Drift Amigos, en este puesto atrás de mí No quiero apuntar Pero venden como, le ponen así, réplica Como para Piezas a protectores para celular Como de Louis Vuitton Ahí lo tienen Así que vamos a ver a qué peso lo da Y a ver si A ver quién los da, ¿no? Sí Vamos, graba bajita la mano No, gracias ¿Hay alguna para el X10? Ah El LV ¿Cuánto es? ¿45? Notico el primero ¿Y esa está 45? ¿Y esa está 40? No, nada más No, 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 no. No, no, no. Eso fue todo, vamos a seguir caminando. Amigos, vamos llegando aquí a la casa, miren, miren lo que hizo Angel en mi banqueta o en mi cemento. Aquí invité al Angel y a su novia a comer, aquí estamos más que nada comiendo unos ricos aguachiles, ya saben que los aguachiles se han convertido en mi comida favorita, son hechos en casa, en la cocina de mi casa. No, 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 no. Pero a ver, ¿cuándo es tu plato? ¿A qué? Oh, ahí está, ok. Ok, dame, pasame mi plato. Déjame, sirvo mis aguachiles y ahorita voy a ver eso con ustedes. Aquí está mi plato, pásamelas, oh, aquí tengo las galletitas saladas para los aguachiles y no es que se los quiera tojar. Siento que andan en las nubias ahorita. ¿Sí están? ¿Están buenos? Aquí viene que te jura antes de salada. Mi mamá los hizo. Amigos, ya pasó un rato desde que miraron ese último clip. Ya me la pasé chido con Angel. Antes de despedirme quiero mandar saludos. Los saludos los voy a mandar para los que me siguen en Instagram. Los que me estuvieron mandando mensajes por Instagram que les mandara saludos. Así que voy a aprovechar y voy a mandar saludos a los de Instagram para hacer un poco justo. Así que vamos a Instagram para mandar esos saludos. El primer saludo va para Lucero Tavares. Gracias por mirar mis videos. Siguientes saludos van para Leo Ceballos. Gracias amigo que me sigue en Instagram y por los mensajes que me mandas. Gracias por todo tu apoyo. Siguientes saludos van para Lita y Lara. Yo sé que están mirando mis videos desde que empecé en YouTube. Así que muchas gracias. Y ese saludo va de parte de Diana Rivera a su esposo Daniel MTZ. Que los dos miran mis videos. Muchas gracias. Ahí tiene su saludo Diana para tu esposo Daniel. Gracias a los dos y suerte. Y el último saludo va a ser para Jorge Izaguir. Dice que viene a mis videos con su hijo. Y a su hijo le dicen el Kiki de cariño. Dice Kiki fue el que me enseñó tus videos y siempre te vemos juntos. Gracias a los dos. Ahí está su saludo para Jorge y a tu hijo el Kiki. El Kiki. Bonito nombre. Ok amigos antes de despedirme. Como pueden ver ya me faltan prácticamente 19 mil seguidores. Para pegar a los 100 mil. Les iba a decir que si me quieren ayudar para llegar más rápido. A los 100 mil seguidores es de que en su Instagram le tomen una captura a mi canal. Y lo publiquen en su historia en Instagram. Y me mandan una captura. O bueno no culpa mandarme una captura. Porque me va a llegar la notificación que me hicieron tag en la foto. En su historia. Y yo los voy a seguir en Instagram. Así que. Ayúdenme a llegar a sus suscriptores rápido amigos. Ya para que me den mi plaquita. Y yo los voy a seguir. Y nada más tienen que ponerme su historia. Y me llegan la notificación y yo los sigo. Y pues si amigos. Gracias por todo el apoyo. Nos vemos en el video de mañana. Adiós.